Cuando una amiga viciadora y barandera, se queja de que ya no hay buenos hombres en su vida. La carnicería que desafió a la Real Academia Española, vende chuletes a sales. Confirma PGR, que grafitero L3, ahora por vandalizar vagones de Ferromex. Usted no aprende, ¿verdad? Disney tendrá a su primer personaje LGBT+, malas noticias para quienes sufrieron con la escena litiar. Warner anunció, ECE Studios y su plan para, los próximos 10 años. Usted no aprende, ¿verdad? Cartoon Network hace cómic para defender pronombres, diversidad e inclusión. Cartoon Network hace cómic para defender pronombres, diversidad e inclusión. Usted no aprende, ¿verdad? Cuando los moderadores, ven un meme repetido, de un mismo usuario. Usted no aprende, ¿verdad? Aguilera falla penal, y por culpa de él, casi pierde el AME. Usted no aprende, ¿verdad? Aguilera falla penal, y por culpa de él, selfishidad yичего Courtney. Cuando sigues, te saciate de tus estrellas, sin importar, ya sabes cómo te va. Ub, usted no aprende, ¿verdad? Cuando va iniciando el episodio, y ya llevan desvibiendo, 5 personajes. Usted no aprende, ¿verdad? Cuando le dicen a All Might, que si sigue peleando, morirá. Uuu, usted no aprende, ¿verdad?